¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo una nueva noticia sobre un ejercicio en conjunto que realizaron fuerzas chilenas y argentinas en el continente blanco. ¡Espero que les guste! Integrantes de la base antártica del ejército Bernardo Higgins y de la base conjunta Argentina Esperanza realizaron un ejercicio de instrucción y homologación de técnicas de montaña relacionadas con desplazamiento en terrenos glaciados, encordonamiento y rescate en grietas y primeros auxilios. Por parte del ejército de Chile participó la sección de exploración y rescate O'Higgins 0, cuyo comandante, el capitán Daniel Órdenes, manifestó que en esta instancia profesional permite interactuar experiencias entre Chile y Argentina relacionadas con los procedimientos y técnicas de montaña realizadas por cada patrulla, además de estar en condiciones de poder participar en un evento real de manera combinada. Por parte de Argentina participó la patrulla de exploración combinada de la base antártica Esperanza, cuyo comandante, el capitán Maximiliano Díaz, manifestó que es sumamente importante realizar la homologación de técnicas de rescate y autorrescate, considerando que somos la respuesta inmediata en la península antártica, y a su vez debido a su cercanía nos podemos brindar el apoyo mutuo en caso de ser necesario. Este ejercicio se realizó la semana pasada, y se espera que durante los próximos días se ejecute un nuevo ejercicio de rescate, organizado en el Sector General de Pista de Anevisaje y Monte Hackingot, permitiendo acrecentar de esta manera el trabajo combinado entre ambas unidades. Sin dudas amigos, que esta es una noticia muy positiva, toda vez que las condiciones que impone el continente antártico son siempre extremas, y generalmente la ayuda más cercana es la de las bases de otras naciones próximas a las instalaciones nacionales. Bueno amigos, hasta acá con esta noticia, espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! 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 ¡Cambio y fuera!